Una gata de pandora Eres tú, el derrotero de mi vida Eres tú, eres el llanto y la alegría Eres la luz de un nuevo día Eres la tinta que dibuja mi pasión Un diamante sin pudir Eres azúcar temprano Inagotable manantial Destinado hasta morir Te quiero así Te quiero, te quiero, te quiero así Te quiero, te quiero, te quiero así No cambies nunca, nunca, nunca Te quiero así Te quiero, te quiero, te quiero así Te quiero, te quiero, te quiero así No cambies nunca Por la belleza de tu alma y corazón Por la dulzura que me inspira y la pasión Por ser sincero, mentir, por enfrentarte con valor Por admitir cuando cometes un error Te quiero de mi corazón, no me dejas ocultir Un objetivo del dolor, eres perruño para mí Te quiero así, te quiero, te quiero, te quiero así Te quiero, te quiero, te quiero así No cambies nunca, nunca, nunca Te quiero así, te quiero, te quiero, te quiero así Te quiero, te quiero, te quiero así No cambies nunca Te quiero así, te quiero, te quiero Te quiero así, te quiero, te quiero Por la belleza de tu alma y corazón Te quiero así, te quiero, te quiero Te quiero así, te quiero, te quiero Eres el llanto y la alegría, eres la luz de un nuevo día Te quiero así, te quiero, te quiero, te quiero La tinta que dibuja mi pasión, el derrotero de mi vida eres tú Te quiero así, te quiero, te quiero Te quiero así, te quiero, te quiero Qué suerte la mía, apareciste en mi vida Te quiero así, te quiero, te quiero, te quiero Por tu dulzura, por ser sincero Por eso te quiero Te quiero a ti Te quiero, te quiero Te quiero a ti Te quiero, te quiero Arequero de mi corazón Que no me deje sucumbir Fugitivo del dolor Ay, te quiero, te quiero Si Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero así Por enfrentarte con valor Por admitir cuando cometes un error Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero así Mi terroñito para mí eres tú Te quiero, te quiero, te quiero así Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero así Música Escucha bien, él me ha pedido que hable contigo Te quiere ver, y a mí me ha dicho que está arrepentido Ve y dile a él, que no me importa si está arrepentido Que sepa bien, que sepa bien Que sepa bien, pague muy caro al haberlo querido Te quiere ver, yo no recojo lo que se ha caído Si un día se fue, que no regrese, no cuente conmigo Escucha bien, él me ha contado que está arrepentido Y un gran amor no se echa al olvido Lo sabes bien No puede ser, nuestros caminos están divididos No existas más, esto es definitivo Díselo a él No puede ser, somos caminos diferentes Somos el agua y el aceite No puede ser, no puede ser No puede ser, somos caminos diferentes Somos el agua y el aceite No puede ser, te quiere ver No puede ser, no insistas más Ya para qué Perdónalo No puede ser, no insistas más Ya para qué No puede ser, escucha bien No puede ser, escucha bien Él me ha pedido que hable contigo Ay, te quiere ver No puede ser, ven dile a él No puede ser, ay ven dile a él Que no me importa, que no me importa Que no me importa si está arrepentido No puede ser, dime por qué No puede ser, ay dime por qué Si un gran amor no se echa al olvido No puede ser, no lo sabe bien No puede ser, que sepa bien No puede ser, ay, ay Que sepa bien Pa' que voy caro, pa' que voy caro El haberlo querido Mimí, ese hombre se muere Se muere por ti Dale una oportunidad No puede ser, te necesita No puede ser, no seas así Él me confesa Lo mucho que te quiere No puede ser, no puede ser No puede ser, ay no puede ser Nuestros caminos están divididos No insistas más No puede ser, perdónalo No puede ser, ay perdónalo Desde que se fue No ha podido ser feliz No puede ser, yo vivo mi vida No puede ser, que él viva su vida Tiene que entender Que ya no puede ser, no puede ser Duele, duele 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 Amigo, me siento sola, perdona por favor, no quiero aburrirte Pero es que el corazón, yo lo tengo muy triste, ayúdame por Dios, ¿qué puedo hacer? Lamento, lo que tengo que decirte, me duele, pero no voy a mentirte El tiempo, podrá curar tus heridas, te dije, ese hombre no te conviene Duele, duele, duele quererlo así, amarlo así, como yo lo quiero Duele, duele, duele quererlo así, amarlo así, nadie va a quererlo Pero un buen perdedor acepta su derrota, siempre con dignidad Aunque por dentro duele, lo tienes que olvidar, sacarlo de tu vida No te voy a engañar, ese hombre no te conviene Duele, duele, duele quererlo así, amarlo así, nadie va a quererlo No, 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 no sufres por él, no llores más por él Que no vale la pena, mi, mi barra La razón dice nomás, no es mi corazón ¿Quién se encuentra entre regas? Oiga, mira, 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 échalo pa' allá ¿Cómo duele una traición? ¿Cómo duele, cómo duele? Duele, duele quererlo así, amarlo así ¿Cómo duele una traición? ¿Cómo duele, cómo duele? Lamento lo que tengo que decirte Pero no voy a mentirte, yo sé que duele ¿Cómo duele una traición? ¿Cómo duele, cómo duele? Corazón, yo te estoy muy triste, ayúdame por Dios ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo duele una traición? ¿Cómo duele, cómo duele? El tiempo cura las heridas Pero ese hombre no te conviene Duele, duele querer así Como yo lo quiero Duele, duele querer así Lo siento por ti Duele, duele querer así Nadie va a quererlo Duele, duele querer así No te conviene Duele, duele Yo quisiera olvidarlo, sacarlo de mi mente Definitivamente Duele, duele No puede ser, no puede ser, no puede ser Duele, duele Pero se duele, oye Te digo que se duele Duele, duele Se duele El título quiere Duele, duele Una traición Duele, duele Ay, cómo duele Duele, duele Querer así Duele, duele Duele, duele Con una mirada derrites el hielo Con una sonrisa conquistas el cielo y lo digo por mí Yo que no pensé jamás volverme a enamorar Ya había cerrado con llaves las vueltas de mi corazón Y llegaste tú mirándome así Con tus ojos brutos palabras mi mente y me siento feliz Y llegaste tú sonriéndome así Un ángel sin alas de carne y hueso que vino por mí ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Que has cambiado mi vida por completo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Que has cambiado mi vida por completo Tú eres el dueño de mis sentimientos Pero tengo miedo que un día tropiece y no estés aquí Para consolar mi amor Para no sentir dolor Tú eres mi refugio, mi aliento, mi fuerza Me rindo ante ti ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Que has cambiado mi vida por completo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y te has cambiado mi vida por completo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y te has cambiado mi vida por completo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y te has cambiado mi vida por completo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y te has cambiado mi vida por completo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? 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 ¿Quién eres tú? 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 Marinero usted, marinero, marinero En cada puerto hay un amor, pero el mío es verdadero Marinero usted, marinero, marinero En cada puerto hay un amor, pero el mío es verdadero Si encuentras otro amor, mejor que lo que te ofrezco Si inunda tu pasión y te borra mis besos Me arranco el corazón, pues no hay ningún remedio Que cure un mal de amor y me borre tus besos Me arranco el corazón, porque no hay ningún remedio Que cure un mal de amor y un corazón tan deseo Marinero de amor El barco se va Marinero de amor Se lleva todo lo que tengo Eres tú Marinero de amor Se va, se va Marinero de amor Se va, se va Yo sé que volverás Y aquí te esperaré Marinero de amor Te escribiré Marinero de amor Yo escribiré Y escribiré tu nombre En barco de papel Marinero de amor Si encuentras otro amor Marinero de amor Que inunda tu pasión Y que te borra mis besos Me arranco el corazón Marinero de amor Regresa pronto Marinero de amor Marinero de amor Yo거든요 Marinero de amor ¿Dónde estarás? Marinero de amor Si tú no vienes pronto a mí Iré yo entonces a buscarte Marinero de amor Marinero de amor Marinero, marinero Mira que por ti yo espero Por ti yo espero Marinero de amor Marinero de amor Marinero de amor Ay sé que vendrá Marinero de amor Tú, tú volverás Marinero Te necesito Marinero de amor Porque tú sabes que yo te quiero Marinero Marinero de amor Ay marinero 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 de amor Marinero Marinero Tiene una oscura que tú vayas Marinero de amor Porque me muero de amor Marinero Ay marinero Marinero de amor Yo no sé cómo decirte Dime que estoy muy desesperada Que estoy muriendo de pena Creo que quiero estar a tu lado Dime que tú me quieres Dime Dime que tú me amas Dime Dime que estás sufriendo Como yo sufro por ti Vamos a intentarlo Dime Vamos a perdonarnos Dime Y olvidar el pasado Para poder ser feliz Te prometo Dedicarte mis canciones Regalarte margaritas Y decir cosas bonitas Yo te prometo Dedicarte mis canciones Regalarte lindas flores Escribirte cosas bonitas Para ti Para ti Vamos a regalarnos Otra oportunidad Hoy vamos a intentarlo Lo vamos a lograr Borra todo lo malo Y regalo de más Nadie es del otro vuelo Ni malo en realidad Dime que tú me quieres Dime Dime que tú me amas Dime Dime que estás sufriendo Como yo sufro por ti Que vamos a intentarlo Dime Vamos a perdonarnos Dime Y olvidar el pasado Para poder ser feliz Dime si tú me quieres Dime Dime si tú me amas Que estoy muriendo de pena Que quiero estar a tu lado Dime si tú me quieres Dime Dime si tú me amas Volvamos a intentarlo Vamos a perdonarnos Dime si tú me quieres Dime Dime si tú me amas Que tú me quieres Que tú me amas Que estoy sufriendo por ti Dime si tú me quieres Dime Dime si tú me amas Te prometo Te prometo Dedicarte Mis canciones Y decir cosas bonitas Dime si tú me amas Música Dime si tú me amas Dime si tú me amas Yo no sé Yo no sé Cómo decirte Que estoy Desesperada Dime si tú me quieres Dime Dime si tú me amas Olvidemos el pasado Para poder ser feliz Dime si tú me amas Dime si tú me amas Y déjalo de más Volvamos a intentarlo Nadie es de todo bueno Volvamos a intentarlo Y malo en realidad Volvamos a intentarlo Todos me dicen que ya No te veo de olvidar Todos me dicen que ya Te debo de olvidar Yo sé que tienen razón Que alguien me puede explicar Cómo le hablo al corazón Si no me quiere escuchar Arráncame del alma Arráncame este amor Que me quita la calma Quiero vivir sin tu amor Arráncame el alma Arráncame este amor Que me quita la calma Quiero vivir sin tu amor No sé qué me has hecho No puedo entender Si el amor es ciego El dolor también Porque si te tengo Me haces padecer Si no te tengo Siento enloquecer Lo que estoy sintiendo Yo no lo inventé Y por más que intento Nada puedo hacer Nada puedo hacer Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti, mi amor Arráncame, arráncame Arráncame este amor Tú para mí, tú para mí, tú para mí Yo para ti Arráncame, arráncame, arráncame este amor Te necesito ven Te necesito ven, ven, ven Te necesito ven a mi lado Arráncame, arráncame, arráncame este amor Yo no puedo dejarte Es que no puedo olvidarte Es que no puedo olvidarte Arráncame este amor Arráncame, arráncame el corazón Arráncame este amor Todo mi ser te pertenece Arráncame este amor Arráncame, arráncame, arráncame este amor Arráncame este amor Te quiero, te adoro Arráncame este amor ¿Cómo puedo arrancar todo este sentimiento? Arráncame este amor Es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Arráncame este amor No puedo vivir sin ti Arráncame, arráncame este amor Es muy fácil Buscar a los demás Es muy fácil si eres tú el que señala Nadie quiere ponerse en el lugar Del que buscan, de aquel que otro señala Dígame quien, si el amor a su puerta tocó Dígame quien, por amor no perdió la razón Dígame quien, le ganó la batalla al amor Dígame quien, si nadie puede con el corazón Que tire la primera piedra Que tire la primera piedra El que esté libre de pecado Que tire la primera piedra El que nunca se ha enamorado Que tire la primera piedra El que se sienta preparado Para poder juzgar así A un corazón enamorado Dígame quien, si el amor a su puerta tocó Dígame quien, si el amor a su puerta tocó Dígame quien, por amor no perdió la razón Dígame quien, si el amor a su puerta tocó Dígame quien, si el amor a su puerta tocó Dígame quien, si nadie puede con el corazón Que tire la primera piedra El que esté libre de pecado Que tire la primera piedra El que nunca se ha enamorado Que tire la primera piedra El que se sienta preparado, para poder juzgar así, a un corazón enamorado Tire la primera piedra, el que nunca se ha enamorado Tírala, 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 si nunca te has enamorado Tire la primera piedra, el que nunca se ha enamorado Porque es muy fácil juzgar a los demás, es que es muy fácil si eres tú el que señalar Tire la primera piedra, el que nunca se ha enamorado ¿Quién dice al amor que no? ¿Y quién le ganó la batalla? Tire la primera piedra Que por amor no perdió la razón Que tire la primera piedra Pregúntale a Matalena Que tire la primera piedra Tírala tú, y tú, y tú, y tú, y tú Que tire la primera piedra El que no tiene corazón, no tiene sentimiento Dígame quién le ganó la batalla La batalla, el amor Ay, yo no quiero saber, ay, yo no quiero saber ¿Quién fue ese gran vencedor? Dígame quién le ganó la batalla La batalla, el amor Dígame quién le ganó la batalla La batalla, la batalla, el amor Aunque amar y querer no es igual Un gran amor no se puede olvidar Dígame quién le ganó la batalla La batalla, el amor Cuando te dicen te amo Te amo, te amo Que no debo quererte Que no debo extrañarte Y necesito verte No me importa nada Necesito verte ¿De qué vale quejarme? Si no escuchas mis quejas ¿De qué vale oponerme? Si no encuentro entre rejas Yo necesito verte Sin ti no puedo estar Sabes que yo te quiero No me hagas más llorar Porque tú hace tiempo Yo sigo enamorada Y necesito verte No me importa nada Necesito verte Tenerte junto a mí Y verte sonreír Que seas mi libertad No dejarte jamás Yo necesito verte Sin ti no puedo estar 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 Sabes que yo te quiero No me hagas más llorar 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 Sabes que yo te quiero No me hagas más llorar Necesito verte Para decirte amor Lo que yo siento Necesito verte Y disfrutar contigo Grandos momentos Necesito verte Quiero besarte Quiero tenerte Como te extraño Necesito verte Es que tú eres todito, todito En mi vida Necesito verte No me hagas llorar Hazme feliz Necesito verte Tenerte junto a mí Y verte sonreír Cariño Necesito verte Que seas mi libertad Y no dejarte jamás Necesito verte Necesito verte Mi amor Y tu pasión Necesito verte Necesito verte Yo quiero estar Hoy Junto a ti Necesito verte Mi capullito Mi meloncito Que se yo Necesito verte No te puedo olvidar No te quiero Dejo Necesito verte Necesito verte Necesito verte Mi vida Necesito verte Necesito verte Mi corazón Necesito De tu cariño Necesito verte Amor Te noto muy extraño Te noto muy extraño Un poco distraído Cuando estás a mi lado Te noto pensativo No me amas No me amas como antes Ni besas como antes Y sin ningún motivo Y tú haces conmigo Crees que no me doy cuenta Que mancha tu camisa Me deja su perfume Marcada malicia Marcada malicia Te noto muy extraño 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 Como un barco sin timón perdido en alta mar Quedarás, yo no te voy a rogar Porque yo no sé rogar Tú tendrás que decidir Ella oyó, que te dio esa mujer Que yo no pueda darte Que te dio esa mujer Que yo no pueda darte Que te dio esa mujer Que yo no pueda darte Dime que tiene ella que yo Que yo no pueda darte Dime que tiene ella que yo Que yo no pueda darte Que tiene ella caramba Que yo no tengo Ay que será, que será, que será, que será, que será Que yo no tengo Que tiene ella caramba Que yo no tengo Ya no me vivas, ya no me amas Y te enfureces por nada Que tiene ella que tiene Que tiene ella caramba Que yo no tengo Que tiene ella mi amor Que yo no pueda darte Que tiene Que tiene ella caramba Que yo no tengo Si yo te he dado Si yo te he dado todo de amor ¿Por qué me pagas así? Que tiene ella caramba Que yo no tengo Que tiene ella caramba Que yo no tengo Que tiene ella caramba Que yo no tengo ¿Por qué mancha tu camisa Y deja su perfume esa mujer? Que tiene ella caramba Que yo no tengo Dime que tiene Dime que tiene Dime que tiene ella Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo ¿Por qué te gusta? Dime que tiene Dime que tiene Dime que tiene ella Tendrás que decidir No te voy a rogar Entre yo y yo Dime que tiene Dime que tiene Dime que tiene Para que sepan todas Que tú me perteneces Tu sangre de mis penas Te marcaré la frente Para que te respeten Aún con la mirada Aún con la mirada Sepan que tú eres Mi propiedad privada Que no se atreva nadie A mirarte a tu anansia Y que conserven todas Tu irrespetable distancia Porque mi pobre alma Desde los estremeces No quiere que nadie Respire de tu aliento Porque siendo tu dueña No me importa más nada Tenerte solo mío Mi propiedad privada Tenerte solo mío Mi propiedad privada Que no se atreva nadie A mirarte al corazón Y que conserven todas Un respetable distancia Porque mi pobre alma Desde los estremeces No quiere que nadie Respire de tu aliento Porque siendo tu dueña Yo no me importa más nada Tenerte solo mío Mi propiedad privada Tenerte solo mío Mi propiedad privada Tenerte solo mío Mi propiedad privada Para que sepan todas Que tú me perteneces Tenerte solo mío Mi propiedad privada Que no se atreva nadie A mirarte con ansias Tenerte solo mío Mi propiedad privada Y que conserven todas Respetable distancia Que yo te coja Que yo te coja Tenerte solo mío Tenerte solo mío Mi propiedad privada Para que te respeten Aún con la mirada Tenerte solo mío Mi propiedad privada Porque mi pobre alma Porque mi pobre alma Dese los estremeces Quiero que lo sepan Quiero que lo sepan Tener el aprende privada Mi propiedad privada Eres tú Mi propiedad privada Mi propiedad Quiero estar a tu lado Mi propiedad Toda la vida Tenerte solo mío Mi propiedad privada Estrella fugaz Estrella fugaz Estas en todas partes Desde la inmensidad Nadie puede engañarte A ti puedo contarte Todo lo que me pasa A ti puedo decirte Que estoy enamorada A pedirte un deseo Que me sale del alma Que se encuentre lejos No importa la distancia Corre y dile Que me muero por sus besos Que lo extraño Y es la voz en mi silencio Niña seca De mi hoguera En el invierno Agua fresca Gotas de lluvia En el desierto Dile, dile Que el viento muerde Mis labios Que suspiro por sus besos Que lo extraño Tanto, tanto Dile, dile Que el viento muerde Mis labios Que suspiro por sus besos Que lo extraño Que lo extraño Que lo extraño tanto Y es la voz en mi silencio Que lo extraño Y es la voz en mi silencio Que lo extraño tanto, tanto Agua fresca Agua fresca Agua fresca El desierto Dile, dile Que el viento muerde mis labios Que suspiro por sus besos Que lo extraño tanto, tanto Dile, dile Que el viento muerde mis labios Que suspiro por sus besos Que lo extraño tanto, tanto Dile, dile Dile, dile Dile, dile Que lo extraño tanto, tanto Dile, dile Dile, dile Dile, dile Que es culpable de mi llanto Dile, dile Estrella fugaz Dile, dile Que tú que estás en todas partes Desde la inmensidad nadie puede engañarte Dile, dile Que lo llevo en el alma Dile, dile No importa, no importa No importa la distancia Dile, dile Corre, corre, dile Dile, dile Que me muero por sus besos Que lo extraño Y es la voz en mi silencio Dile, dile Dile, dile Dile, dile Que el viento muerde mis labios Dile, dile, dile Que por él me muero Dile, dile Dile, dile Dile, dile Que yo lo espero aquí Que yo lo espero aquí Para decirle Cuanto lo amo Dile, dile Como soldado y batalla Dile, dile Como la rosa y la espina Es el dueño Es el dueño Es el dueño De mi vida Dile, dile Dile que es tu padre de mi llanto Dile que lo extraño tanto, tanto Es leña seca Él es mi hoguera Cotas de lluvia En el desierto Dile que es culpable de mi llanto Dile que lo extraño tanto, tanto Ay, no te olvides Por favor Dile, dile Díselo Nadie va a separarnos No importa lo que digan Que este amor es pecado Que eres fruta prohibida Enfrentando al destino Desafiando a la vida Inventamos caricias De manera exclusiva Porque eres en mis brazos Una fiera dormida Nadie va a separarnos No importa lo que digan No importa lo que digan los demás Si tú y yo nos amamos Si tú y yo nos amamos Si tú y yo nos amamos Si hablen, ¿qué más da? No importa lo que digan los demás Si tú y yo nos amamos No nos dejen en paz Nadie va a separarnos Si tú y yo nos amamos Te alabro mi vida Si tú y yo nos amamos No importa lo que digan Porque eres en mis brazos Una fiera dormida Nadie va a separarnos No importa lo que digan No importa lo que digan los demás Si tú y yo nos amamos Que hablen, ¿qué más da? No importa lo que digan los demás Si tú y yo nos amamos Desde aquí en paz Nadie va a separarnos No importa lo que digan los demás Nadie va a separarnos Si tú y yo nos amamos Nadie va a separarnos Nadie, nadie va a separarnos Nadie va a separarnos Enfrentando al destino Nadie va a separarnos Desafiando, desafiando a la vida Nadie va a separarnos Inventando caricias de marina exclusiva Nadie va a separarnos No importa lo que digan los demás No importa lo que digan Eres mío Nadie va a separarnos Nadie va a separarnos Te lo juro Vida mía Nadie va a separarnos Estaré contigo toda la vida No importa lo que digan los demás 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 Nadie va a separarnos Nadie va a separarnos Te lo juro por Dios Mi amor Nadie va a separarnos Porque eres en mi brazo Es una fiera dormida Nadie va a separarnos Tú y yo Somos uno Separarnos No, 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 no Separarnos No importa lo que digan los demás Separarnos no, no, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Separarnos no, no, si este amor es un pecado que me perdone Dios Separarnos no, no, es que Dios por amor no castiga Gracias por ver el video